En el municipio de Anacosari García Sonora, dos policías salvan a un joven que se encontraba desmayado cuando su auto se incendiaba. Los dos elementos de seguridad exponen su integridad física para salvar al ciudadano, el presidente municipal de Anacosari Marcos Montes le brindó un merecido reconocimiento a estos héroes de quien se desconoce su nombre, para Noticias Megavision, informó Germán Osuna.